Bueno, pues le comentaba de esta demanda que se presentó en un tribunal federal, la llevó a cabo el abogado Alberto Muñoz y me vengo enterando que el patrocinador de la demanda de alguna medida es el señor Ángel Mora, que también se encuentra con nosotros, quien representa a una agrupación de recicladores, Ángel. Sí, claro que sí, mi nombre es Ángel Mora y gracias por la invitación y represento al Instituto Nacional de Recicladores a nivel Estado. Instituto Nacional de Recicladores. Y bueno, vimos las protestas, vimos a mucha gente enojada porque les tumbaban los árboles, pues nunca nos imaginamos que se pudiera también interponer algún tipo de proceso legal, pero tú encontraste la manera, Alberto. Sí, sí, así es. Bueno, lo que pasa es que esto sí es un poco novedoso, esto de materia ambiental, sí son algunos requisitos, algunos matices legales que nos exigen. Entonces, analizamos esos puntos y bueno, pues en conjunto con el Instituto decidimos interponer. Déjame preguntarte, ¿no se hubiera podido interponer antes para detener la medida de la tala? Porque ahorita pues ya es un poco ahogado el niño, ¿no? Mire, déjame, le digo porque, bueno, yo porque vivo para ese... Tú vives por Bolívar Hidalgo. ...para ese punto de Echeveste y en esos días anduvimos por ahí saliendo fuera, como seguidos tenemos, tenemos... Bueno, pues fue en plena Semana Santa. Sí, pues sí, y aparte fue de noche, fue de noche, entonces pues sí, aparte que... Mucho mala fe de la autoridad en ese sentido, ¿no? Bastante. Bueno, ahí lo que pasa, como dice Fueco, por ahí el 21 de marzo, sin embargo, soy honesto, yo no había promovido un amparo de ese tipo, entonces conocer las autoridades, estar investigando, indagando. Entonces yo presenté el amparo el día 29 de marzo, ¿sí? Como dicen, bueno, pues la autoridad se nos adelantó por aquí, 29 de marzo, y por ahí nos estuvieron haciendo algunos requisitos de unas copias que no estaban elegibles, y se tardaron, creo que por lo regular se tardan dos días en acordarnos un amparo, una promoción, se tardaron un poquito más de... Pero, ¿te lo aceptaron? Sí. ¿Cuál fue la base de la argumentación? Bueno, ahí es violación al artículo cuarto constitucional, el medio ambiente. Es más que nada ahí lo que estamos alegando es el medio... Daño al medio ambiente. Al medio ambiente, es correcto. ¿El juez federal lo acepta? ¿Esto te da posibilidades de que prospere el amparo? Claro, claro, porque se tiene... no hubo una causa manifiesta para el desechamiento del mismo, y tiene que entrar, tiene que resolver el fondo del asunto. Ahorita es importante también mencionar que promovimos la suspensión provisional, sin embargo, la misma... Faltan todavía algunos sectores de talar, ¿no? No han terminado. Sí, tengo entendido que falta lo que es la zona de... creo que hasta Labarteros. Sí. Falta... Y tú estás ampliando todo el trayecto de esta línea del SID. Yo lo hicimos por todo lo que abarca la tercera y cuarta etapa del SID. Muy bien. ¿Cuándo se resuelve? ¿En qué juzgado está también, abogado? Bueno, de que se resuelva, por lo regular, son seis meses. Está en el juzgado decimoprimero de distrito, con sede en esta ciudad de León. Y bueno, ahorita lo que estamos buscando es que nos den la suspensión, porque no obtuvimos la suspensión. Es importante mencionar lo que es lo que... es el corazón del amparo, que es lo que nos interesaría. ¿Es como un incidente? Es un incidente. Tenemos una audiencia para el día 24. Ofrecimos algunas pruebas que creo que el juez no se pronunció sobre las mismas. Una inspección que solicitamos sobre la zona ahorita donde se llevó a cabo la tala y los que están pendientes todavía de talar. Y ahorita vamos a presentar algunos escritos para impulsar precisamente que se lleven a cabo, se desahogan esas pruebas. Ángel, y me decías que tu inquietud es meramente como vecino del lugar. Te iba a preguntar, ¿cómo está el estado de ánimo en la zona? ¿Están en contacto ustedes, por ejemplo, con Déjame Plantar o cada quien anda por su lado? Lo que pasa es que se dio una cosa muy similar, dicen que las cosas se dan porque se dan, ¿no? Yo paso por ahí y era un domingo y yo veía mucha gente ahí poniendo sus moñitos y haciendo sus manifestaciones que no querían que atalaran los árboles. Y una vez me dio la tentación de llegar y yo les dije, bueno, pues yo represento esto y soy esto. ¿Recicladores? ¿Es recicladores de basura, de desechos industriales o de qué? No, somos recicladores de residuos sólidos urbanos, lo que es aluminio, cartón, cobre, lo que es todo lo que es, los residuos, lo que se puede recuperar. Y llegué ahí con ellos. Pues que aquí muy poco, porque ahora toda la basura se va al relleno compactada. Pues esa es otra de las cosas que también hemos estado, pues ahora sí que, bueno, hablando, como decimos en Plata Pura, pues no sé si decirse es un pecado, es un sacrilegio, hay gente con mucha necesidad y están... Un día te invitamos a platicar de eso en específico, ¿te parece? ¿Perdón? Un día te invitamos a platicar de eso en específico. Con todo gusto, sí, pues es que están enterrando todos los, todo el, pues son recursos para más gente. No tanto para nosotros, también es sangre económicamente para nosotros. Pero también es contaminación del suelo y del subsuelo. Todo eso, todo se está afectando. Pero siguen platicando, entonces. Sí, le comentaba, yo pasé una vez por ahí y yo como el abogado aquí es el que nos representa en la parte jurídica al Instituto de Nivel de Estado y muchas veces también al abogado le piden su opinión a nivel nacional con otros, como somos a nivel nacional y les comentó que aquí está el abogado, si gustan, y se acercaron a nosotros. Y se dio esa cosa de que también ellos estaban interesados en parar la tala de árboles, pero casi no era diario y diario estaban ahí. Pero yo como tenía chance los domingos pasé y pues ellos también hicieron manifestaciones, tengo entendido que se los llevaron a la cárcel también. Los detuvieron y han seguido ahí exponiendo su opinión y utilizando. Lo que sí se me hace es una tradición es que habían hecho de noche, la verdad es que sí. Y con policía. Exactamente. Con policía armada, como si fueran a detener ahí unos peligrosos delincuentes. Bueno, abogado, pues estamos pendientes primero del incidente, que podría dar lugar a una suspensión. Eso es lo que estamos buscando ahorita. Y luego de la resolución del fondo. Ah, es correcto. ¿Qué consecuencias podría traer esto para el sistema de transporte? Bueno, pues obviamente si nos dan el incidente, la suspensión, que sea la suspensión definitiva, que está dura desde que se concede hasta que se resuelva el amparo, pues que el municipio no pueda talar ningún árbol mientras se resuelve el fondo del amparo, pues inclusive a lo mejor que se tendrían que parar las obras del SID, que no es la intención de nosotros. Nosotros lo que queremos es el respeto al medio ambiente. Que las hagan sin tumbar árboles. Es correcto. Que es lo que está pidiendo mucha gente. Y es que la verdad, perdón, si ustedes también analizan o comparan lo que está pasando en la Ciudad de México, que hay contingencia mental, para allá vamos, vamos que volamos. Muchos automóviles, pocos árboles. Ahora, si a esto le añadimos que el poco cartón o mucho que se puede recuperar lo están sepultando, que no dejan de penar a la gente, pues todo eso nos está afectando. Añádenle la tala de árboles. Yo pasaba por ahí desde hace muy chiquito y ya estaban los árboles así de grandes. Entonces es un daño, pero fenomenal. Por muchos árboles que quieran poner, son árboles chiquitos, no tienen la misma función que un árbol que tiene ya 50, 60 años. Así es. Eso lo están argumentando mucho, incluso grupos ambientalistas. Yo les agradezco mucho que nos hayan compartido la información y sigamos pendientes. Y luego un día platicamos del tema reciente. Cuánto le gusta, está un padre. No, pues muchas gracias por invitarnos. Alberto, muchísimas a ti. Muchísimas gracias. El abogado Alberto Muñoz. Es la segunda vez que viene a Zona Franca, siempre con causas interesantes. La otra vez fue el tema de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que los impugna el abogado por carecer de perfil, ¿no? Porque es correcto, sí, de los requisitos que marca la ley y que me dices que eso sigue. Sí, todavía estamos ahí pendientes. Y bueno, vamos a seguir con otros temas todavía por ahí pendientes. Si hay una resolución, nos tienes informados. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a nuestro segmento de noticias. También vamos a tratar de hacer un enlace. Dejemos si me da tiempo. Sí. Gracias.